hola gente hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un 1v1 que me salió en badlion me puse a practicar ahí me puse a grabar y como me salió una buena partida porque siempre me salen malas la mentira me salió una buena partida y la quise grabar y la quise la quiero subir el canal y ahora estoy jugando en el servidor de bale hcf le voy a traer unas leyes y bueno espero que le guste el 1v1 i can see you from behind you can hear me in your mind i will catch you before you know are you afraid of the dark are you scared i am you ya year los releases ya us band ey all loves explicitly new la I'm coming closer I will get shit The time it goes Tick, tock, tick, tock, tick, tock Tick, tock, tick, tock